Ahora vamos con la canción Pastorcita de String Karma, si estás esperando el tutorial de una canción déjalo aquí abajo en los comentarios y aprovecha en suscribirte y dejar un like. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video